En el día de hoy hemos viajado hasta Tailandia, vamos a empezar una nueva aventura. Después de Argentina, continuamos nuestra aventura por Asia. Nuestra primera parada, Tailandia, concretamente Bangkok, y qué mejor manera que empezar una aventura de gastronomía asiática. Que ir a un buffet. Tenemos ahí mucha variedad, nos encontramos en el centro comercial más famoso, probablemente el mejor de Tailandia, puede ser, el de Bangkok seguro. Se llama Icon Siam y aquí prácticamente está todo lo mejor. Mucha gente viene a pasar el día literal aquí. Entra por la mañana y se va por la noche, hace un calor brutal, muchísima humedad. Estamos a unos 38 grados, sitio espectacular. Tenemos aquí las vistas, ahí se grabó Resacón en Tailandia. A ver, estas vistas son brutales, son gratuitas. O sea, tú vienes al centro comercial este ahí con Siam. Todo el mundo aquí se hace fotos, subes, gratis, no tienes que pagar nada. Luego tienes otras vistas. Aquí justo abajo, no se verá. Hay un restaurante donde puedes tomarte una cervecita. La verdad que vistas inmejorables de Bangkok. Pero aquí hemos venido a comer. Así que vamos a ver qué tal está la comida tailandesa. Ya estuvimos en Tailandia. Nuestra segunda parada. Volvemos. Sitio espectacular. O sea, Bangkok os lo recomiendo 100%. Es una auténtica locura. Tiene cosas malas, pero también tiene cosas muy buenas. Bueno, aquí entramos lo que sería al centro comercial por la parte de arriba. Ese centro comercial no te lo terminas. Es una auténtica locura. O sea, es enorme, súper bonito. Mires donde mires. Aquí estamos en la planta donde estaría el buffet. Es una barbaridad. De hecho, tenemos reserva. Vinimos anoche, pero para grabar con tiempo, pues se lo hemos pospuesto. Y hemos venido por la mañana. Abren a las 12 y cierran súper pronto. A las 2 y media. El precio es bastante económico. Ahora lo vais a ver. Lo que me flipa de Bangkok en este caso es que hay un montón de restaurantes. Y todos están llenos. O sea, llenos de gente comiendo en cada sitio. O sea, no hay competencia. Por muchos restaurantes que haya. Antes de entrar, os voy a enseñar por si alguno venís con hijos. Vamos, yo es que me metería ahí a jugar. Vais a flipar con el parque que hay aquí infantil. Están los niños jugando, pegándole ahí como si fuera esto. Esta de televisible. Espectacular. Lo mejor es que puedes venir con los hijos. Los dejas aquí aparcados. Porque hay cuidadores, cuidadoras. Hay que pagar, obviamente. Y tú te vas a hacer tus movidas. Ya sea ir al buffet o ir al cine. O comprar lo que te dé la gana. La gente entra aquí por la mañana. Se puede tirar todo el día. Sale por la tarde o por la noche. Porque en Bangkok hace mucho calor. Aquí tenemos a nuestro compi Predator. Predator. Como hace tanto calor en Bangkok. Unos 38 grados ahora mismo, por ejemplo. Pues la gente te tira el día en los centros comerciales. Porque aparte son brutales. Tanto este como otros son gigantes. Aquí tenemos el cine. Para variar. Todo a lo bestia. Claros las pantallas. Toda locura. Aquí Fasan Furious 24. Aquí tenemos a nuestro compi Iron Man. Y como dato, las películas son en versión original. Con subtítulos en tailandés, obviamente. Pero todo es, no hay películas dobladas al tailandés, si no me equivoco. De hecho, alguna vez han puesto alguna película española y está en español. Con traducción en tailandés. Lo dicho, aquí te puedes tirar absolutamente el día entero. Aquí comimos el otro día. Aquí es donde se come el mejor ramen del mundo. Le hicimos un vídeo en este canal, de Jotodalmau, probando el mejor ramen. Que es una locura. La verdad que si viniste a Tailandia tenéis que probarlo. Es una pasada. Aquí tenemos esta cortina de agua. Que esto es plástico. Curioso. Lo descubrí porque soy un manazas. Y bueno, esto es tiras de plástico. Pero bueno, al final está cayendo agua. Pero lo que provoca es que caiga todo el rato homogéneo. Y este restaurante mola mucho porque las mesas están como flotando. Fijaros en mesitas de ahí. Están como flotando en una piscina. Centro comercial increíble. El mejor centro comercial que he visto en mi vida. Vamos a ver si el buffet también es el mejor buffet de nuestra vida. Bueno, pues aquí estaríamos en el buffet noventero. Este es un buffet gigante. Así que vamos a ir improvisando. Vamos a ir sala por sala a ver lo que nos encontramos. O sea, esto abre a las 12. Escúchame, esto ya está a reventar. Aquí tenemos tarisco de plancha. Esto parece tempura de verduras. La preparan aquí al momento tal cual. Fijaros, tiene ahí la masa. Por aquí tenemos lo que sería el sushi. Madre mía. Bastante variedad de sushi. No pone nombre. Así que toca revisar. Aquí lo planean y todo. Y después, la mitad. Sangestoja, wasabi. Más piezas de sushi. De salmón. Madre mía. Voy a ver la bandeja esa entera. Musa dulce. Fijaros. La cantidad de comida que hay. Solamente en esta parte. Así que vamos a empezar. Pillamos un plato. Bueno, pillamos dos. Y a por la comida. Lo corta la mano. Y a por ahí tal cual. Estas gorditas. O sea, aquí no se han las gorditas. Claro, es del color del atún. Una pintaza. Madre mía. Bueno, primera ronda. Esto es interminable. De hecho, no sé si va a dar tiempo. O sea, cierra muy pronto. Cierran a las dos. Y media. Pero cierran a las dos y media. O sea, lo veo muy... O sea, cierran bastante prontito. Aquí tenemos primera ronda de sushi. Arriba he pillado bastante simi y salmón, sería, ¿no? Y diferentes piezas. Esto es cangrejo. Que en España no sería cangrejo. Este se muere. ¿Cangrejo 100%? No. ¿Tampoco aquí? No. ¿Qué es? Parte de cangrejo y pescado. Hostia, que palillos más largos. Vamos a ver esta de salmón. Que lo aportan ahí a mano. Pieza enorme. Está muy rico. Pero hoy en día también lo consigues muy rico en España. De hecho, lo importan desde Barbate. Lo mandan al salmón. ¿A Japón? No sé dónde viene aquí. Arriba. Eso es anguila, ¿no? Sí, sí, sí. Es mi favorito este. Obviamente aquí hay que venir con hambre. ¿Cuánto cuesta el bufet? 1.200 baht, 35 euros. Está bien, ¿eh? Está bien de precio. Porque la calidad es buena. Con bebida incluida. Bebida es poco. ¿Ah, sí? ¿Esto qué es? ¿Ternera? Sí. Como un carpaccio. Sí, porque abajo aún hay arroz, pero muy boquitos. ¿Ah, sí? ¿Se come de una o cómo? Sí. Súper tierna. Como rollo un carpaccio. Este de pulpo. Estamos comiendo a las 12 de la mañana. Pues tu desayuno es sushi. Hay que venir con hambre aquí. El sushi está increíble. Y las piernas son bastante grandes, ¿eh? O sea, puede ser uno de los mejores buffets que he probado en el canal, ¿eh? Bienvenida. Cuando terminamos aquí, yo es que vendría solamente a comer salmón, tío. Soy un adicto al salmón. Vamos a ir a Japón a ver si se nota la diferencia. O no hace falta ir a Japón para comer un buen salmón, un buen sushi. Hamburguesa de salmón. Hamburguesa de salmón. Yo no sé ni cuántas salas hay. La primera que he visto ha sido la de sushi. Nos hemos metido. Así que, bueno, terminamos aquí y vamos a por lo siguiente. Madre mía, ¿esto qué es? ¡Uf! ¡Estúp! Por aquí una hamburguesa de salmón. Por aquí una sopa de tonera. Esta verdura la conoces, ¿no? Es calé. Ah, sí. Es como un súper alimento, ¿no? Que tiene vitaminas. Es frita, ¿no? Para la plancha, ¿no? No, yo creo que está la verdura tal cual con una salsa. Ah, vale. Yo la he probado. Voy a por la siguiente. Esto es lo primero que te encuentras. Lo de sushi, bueno, en verdad es que aquí faltan cosas, tío. Aquí tenemos guacame. Aquí hay cosas que yo no sé si es de roya caramelizada. Hay cosas que yo aquí no entiendo. Esto es si son gulas o son espaguetis. Por aquí tenemos ensaladas, que las vamos a obviar. Ya probaremos ensalada. Y al final, bueno, no vamos a llenarnos con maíz o zanahorias. Vamos a llenarnos con chicha. Aquí tenemos curasanes rellenos de lechuga, queso, rollo encurtido. Aquí tienen quesos, aquí tienen carne. Por ahí veo salmón. Yo veo salmón, lo pillamos. Y ahora es como lo preparan todo a mano. Y ya está despierto, tío. Visualmente son un poco... ¿Cómo conoces todos los platos que hay aquí? Qué vas, es la primera vez que vengo. Pero bueno, conozco la comida. Aquí hay mucha comida tailandesa y asiática, pero hay comida de todo tipo. Internacional. ¿Tienes esta hamburguesa de salmón, por ejemplo? Tú tienes hamburguesa de salmón. Yo tengo de carne con pan negro. Y aquí tenemos mostaza y quecho, supongo. Sí. Hamburguesa básica. Lechuga, cebolla, carne. Pero la carne está rica. Está buena. La vainilla es frita para afuera. Por dentro está un poquito más... La variedad es increíble, ¿eh? Esto es salmón en la plancha. Buenísimo que come, Mati. Albuendía. De... He cogido cosas que no sé ni lo que son. ¿Esto también es salmón? Sí. No, ¿eh? ¿Rollito viene a mitad? No. A saber qué hay dentro. ¿Qué puede haber? ¿No lo sé? ¿De dulce o salado? No vale. No hay nada. Este rollito tiene poca cosa. Tenemos por aquí ostras. Moles picantes. Esto así. Está buena. Yo como soy más, siempre me gusta más. Incluso estoy aplicado un poquito, ¿eh? Está bueno. No sé si voy a dar tiempo a probar todo. Este viaje acaba de empezar y voy a acabar con el estómago. Yo creo... ¿Vamos a por más? Vamos a por más. Hay comida thai también, ¿eh? Mucha gente hay pad thai, ¿no? Hay varios brazos delandeses. ¿Ah, sí? Sí, no, también. Como que cada isla es un tipo de comida. Vamos a ver todas las islas, a ver de qué se trata. Bueno, primera isla. Comida japonesa. Japonesa. Imaginaos por qué lo pone ahí. Aquí tenemos un experto cortador de sushi. Estoy cortando el salmón. Lo bueno es que lo cortan aquí, en cada isla, lo hacen todo a mano. Podio frito tipo karage. ¿Tipo qué? Karage. ¿Qué se llama? Karage. Aquí hay gambas de río. A la plancha, bueno, a la plancha. La parrilla. Aquí estaba la gente haciendo una cola brutal. Dejamos la comida japonesa y no vamos a la otra isla. Yo creo que aquí es donde menos viene la gente, salvo la carne. No te penses, ¿eh? Sí, bueno. A los holandeses, claro, les gusta mucho este tipo de comida también. El queso, por ejemplo, el queso brie que hay allí. No estar acostumbrado. Ay, es muy caro. Para que la gente no esté acostumbrada al queso, bueno, ellos lo prueban. Sopa de seta con trufa. Bienvenida a innumerable arreglo. Tercera isla, comida asiática en general, ¿no? Sí, más en tailandesa. Aquí, por ejemplo, está el kwaigeo, una sopa tailandesa muy infravalorada. Vendría a ser como el ramen tailandés, salvando a las distancias. Lo que ves es una sopa de noodles. Sopa de noodles. ¿Pedimos una o qué? Puedes pedir, sí. Esto en la calle es muy barato. Parece que aquí te lo hacen con beef, que es como de más calidad, ¿no? Ya, pero lo bueno es que lo hacen al momento. O sea, no tienen preparado ahí comida y listo. Y la carne. Y ahí le echa el caldo, ¿no? Sí. Hay tres tipos de fideos que Mati te puede contar. Mati, la experta. Sí, pero... Tomas y Nutlin. Estos son los... ¿Cómo? Mama noodles, estos. ¿De a qué soba de eso? No, los mama... Los instantáneos. Sí. Es de baja calidad. Esto es una caca. Esta es la sopa tailandesa más famosa. Tomby and Pung. Esto hay que probarlo si o si se viene bien a Tailandia. Vale. Esta pica, tiene pinta, ¿no? Sí. Puede picar o puede no picar, normalmente pica. Y este es el pad thai. En este ya lo no se dice. Sí, pad thai nos hemos inflado y hemos comido muchísimo. Pinta fresco. ¡Ostras! Eslo te hacen una ensalada, la ensalada de papaya famosa, el som tam. Típica del noreste de Tailandia. También muy rica. Vale. ¿Es tu primera vez aquí, Mati? Sí. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué? No sé, porque nunca he tenido oportunidad de venir, pero me encantaría siempre y quería venir. Hola, ¿ah? Eras muy fan de las portafades. Me he tomado en mi hija. Vamos a pedir sin chile porque el emportero ya está picante. O sea, ¿qué has pedido exactamente? Soft tam, ensalada de papaya con cangrejo. Es que aquí un plato tiene que tener todos los sabores. Dulce, ácido, picante, salado. Aquí tenemos nuestro plato. Es papaya cruda. En España, claro, comen papaya y a canura. Esto es muy difícil de encontrar fuera de Tailandia. Un restaurante español tailandés nunca hay. ¿Eso es un plato típico tailandés? Sí. Continuamos. Siguiente isla que ya me he perdido. Una, dos, tres, cuatro. Comida china. Siguiente restaurante. ¿Italiano o no? Una fusión de... Bueno, este lado es como si italiano. Hay pasta, aunque haya hamburguesas también. Ya. Y la pasta te la cocinan ahí. Esto es un mix. ¿Qué hacen aquí? La pasta, el momento. Qué locura, ¿qué? Tienen la pasta. Que la cuecen y todo. Se están haciendo ahí una especie de carbonara. Comida callejera. Comida típica de restaurante. Todo en buffet. Cerro. Cerro tú. Y aquí está. Y aquí está el tepanyaki. Es la plancha esta que te cocinan la carne delante tuya. Y tú todo japonés. O sea, esto es un mix de carnes, pastas, una fusión aquí. Pizza, tepanyaki. Siguiente y última. Postres. Melón. Sí, ¿no? Sí. Melón, sandía, piña. Son postres tailandeses que se comen con hielo. Se juntan. Se ponen en el bol, pone hielo, después escoges uno de estos y lo pones. Este Mati es mucho más experto en este tipo de postres. Al tailandés le gusta mucho juntar las cosas con hielo. Hace mucho calor. Fíjate que el hielo, mira, cuando todos se llenan en el vaso hasta arriba del hielo. Sí, sí, sí. Aquí en Tailandia es el país del hielo. Es que hace mucho calor. Como no, bebida rellenable, el de lo que quieras. Este es de naranja caramelizada. Este es el típico postre tailandés que es el arroz pegajoso. Con mango, ¿no? Con mango, sí. Es un arroz dulce que le cocinan con leche de coco. Esto lo probamos la primera vez que visitamos Tailandia y es un postre muy típico. Arroz pegajoso pero es que se queda literal pegado con mango. Ah, mira, café. Me hace falta. Vamos a suicidarnos ahora café. Y ya los típicos pastelitos, sí. Bueno, he pedido la sopa esta del infierno. Creo que es la sopa que probamos en Yai Fai y no pude acabármela porque picaba mucho. Y huele similar. O sea, no sé si será eso. Espero que no pique tanto porque es que si no es incomible. ¿Cómo se llama la sopa? Tom jam. Tom jam. No, pica mucho menos. Pero pica, ¿eh? Pero es que la otra era... Esto pica como el demonio. Guay, esto es súper heavy. En la planta esta, Dios, esto desprende un jugo súper intenso. Se hace claro, esos puntitos, todo eso de ahí es picante, Dios. Se me va a hacer imposible comer este plato, ¿eh? La otra era incomible. Esta sí, esta pica. Se puede comer, pica, pica bastante. Viene con, ¿cómo se llamaría esto? Gamba... Gamba de perro. Aquí está como cocida. Ahí... Aquí está a la plancha. Yo aquí he hecho una fusión porque tengo aquí pad thai, que seguramente... Bueno, está bueno. Tiene el cagüete. Está rico. En este mismo centro comercial está el mejor pad thai que existe. ¿Cómo se llama el...? Pad thai... Tipsamai. Está en el centro comercial. Ya lo grabamos en el canal de... No, no, repite. ¿Cómo? Tipsamai. 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 Está increíble. Ese está muy bueno también. No deja de ser un buffet. Si queréis un buen pad thai, pues vais a ir. Ahora aquí tenemos la sección de patos. Ya he manchado, no puede ser. Pato enrollado. Pato crujiente. No, cerdo. ¿Cerdo yo? ¿Esto es el pato? No. Cerdo. ¿Y esto es pato? No. Tampoco. Ah, ¿solo es pato esto? No, como lo he visto ahí todo con el pato, esto es como fiambre. ¿Hay que pagar ya? Sí, espera. Espera, espera. ¿Está bien esto raro? Estamos pagando ahora en mitad del servicio. Ah, creo que se paga nada más entrar. Consiguió el descuento... Ah, ¿sí? De 10 por cien. Aquí sale solo 1.100 g por cien. No, nada. Me despido 170. ¿Descuento por qué? No sé yo. Bueno, me va a dar un mate. Si queréis un descuento de 10 por ciento, que habláis en tailandés. La madre. Que vengan hablando en tailandés y ya está. Por reservar, por entelación. Ah, y por haber reservado. Por una app. Vamos a probar la ensalada esta que nos han preparado. Tiene pinta de picar. Normalmente picaría. La tradicional pica, pero ¿la has pedido sin picante o es que ya no se ha visto? Sin picante. Yo le... Es que ya de por sí en el mortero tenía picante, yo creo. Eso sí. A mí no me engañas. Eso sí. ¿Cómo se llama esa ensalada? Son tam. Son tam. Ensalada de papaya. Ensalada de papaya verde. Claro, sé que hay un montón de sabores. Cítrico, apucaráo, ensalado. Ensalado, dulce. Todo en uno. Está muy bueno. Una combinación rara. Tiene como no cacahuetes. A la tele le gustan mucho los frutos, los cacahuetes. O al asiático en general. El juguito que queda aquí, yo me lo bebería, está muy rico. Esto, lo que se hace es con el arroz pegajoso, se moja. Vamos a probarlo, lo he probado cocido. Está muy bueno. Vamos a probarlo a la plancha, a la parrilla. A esto le gusta mucho al tailandés, porque había una fila increíble para la vía en esto. Ahora está más tranquilo. A ver, también hay que decir que el tailandés come pronto y cena pronto. Lo que sería para nosotros. O sea, a las seis cenas. Estamos cenando sobre las seis de la tarde. Ya estamos en casa para dormir. A las diez estáis ya durmiendo. Ocho, nueve. Ocho o nueve durmiendo. Porque la gente trabaja muy lejos. Por lo menos tiene que madrugar mucho. Cinco o seis de la mañana y ya está saliendo. ¿Qué te parece? Joder, brutal. Como buffet, de los mejores. Si un buffet mejor que este, es que el de Francia era una idea de ya. El de Francia es el mejor de... Es el mejor de Europa, pero es el mejor del mundo, sí. Pero aquí es que te lo preparan todo el momento. Este hombre viene a por más sushi. Le hago el relevo. Voy a por más comida. Bueno, este sitio es una maldita locura. Probablemente sea, tuve que pensar, pero creo que es el mejor buffet que he comido nunca. Por la cantidad de variedad de comida que hay. Bola muchísimo porque todo es 100% casero. O sea, te lo hacen al momento. Veis el salmón ahí que lo cortan al instante. Hay diferentes aquí islitas de comida china, comida tailandesa, interránea, por así decir. Y todo lo hacen. La pasta lo hacen al momento. Y de precio, está súper bien. Son 35 euros más o menos. Tenemos a los protagonistas. Aquí tenemos a los hijos de Paul y de Mati. Está contando de su hijo ahora. Habla español, catalán, francés. No, francés no. Inglés, no, francés no. Su idioma principal es el tailandés. Tailandés. Pues habla bastante decentemente catalán y español. Y inglés también, bastante, bastante bien. ¿Con qué años? Cuatro. Y con cuatro años no sabían hablar. Español. Yo hablar un poco de inglés a los 40 espero saber hablar. Oye, esto... No te queda tanto, ¿eh? No. Apúntate, apúntate. ¿Esto qué es? Que se derrama aquí. Alguna salsa creo que hecha de huevo, ¿no? Esto es el... Eso es pan, ¿no? Está súper relleno, tío. Sí, es como una yema. Es una yema. Una crema de yema con el pan este al vapor. Me sabe a magdalena. Pero esto es japonés, pues, ¿eh? Bueno, en Tailandia se come mucho, ¿eh? Otro al vapor. Tienes que venir con hambre. Como cualquier buffet, pero a uno de estos más todavía. Porque la cantidad de comida que hay. Es el cerdo, ¿no? Sí. Esto es carne. Carne mechada, cerdo. Con la masa esta del pan al vapor. Es más japonés. Lo más así de Hong Kong, como el dinsham, ¿no? No, es chino, ¿no? Sí, chino. Tendrías el chino. Tiene también gamba por ahí. ¿Qué se llama este? Dinsham. Es dinsham, ¿no? Y esto es salapao, ¿no? Salapao. Yema de huevo salado. ¿Y esto? De kampa. Ahí tenemos un surtido que nos ha traído esta mujer. No sé ni lo que me ha traído. Helado. Hacienda. Eso es típico tailandés. Hacienda. Sí. Hacienda es una palabra tailandesa. Sí. Hacienda es un dibujo. Aquí, en Marta. Es un dibujo. Bueno, es una marca de helados cara, claro. Pero dos lados, ¿no? Esto no falla en ningún país. A ver. Española te reina cinco o seis euros. ¿Hay algún postre tailandés aquí? No. Os voy a enseñar ahora el típico tailandés, que ya lo he probado en su día, pero bueno, vamos a comer aquí... ¿Eso es un crepe? Panqueque. Panqueque. Recién hecho también. El que hacen todo al momento, tío. Profiterol. Y aquí tenemos el postre típico tailandés, o el favorito por los tailandeses. Bueno, no el favorito, pero como el más famoso, ¿no? Arroz pegajoso con mango. ¿Por qué es arroz pegajoso? Porque se te queda pegado. Es dulce, ¿eh? Cuidado, la gente se piensa que es salado y no. Lo he hecho de coco. La combinación está buena. No es algo que yo pediría cuando me dices de repente, arroz con mango. Hay que probarlo. No se viene de Tailandia. Está bueno. A ver, yo no lo pediría por ahí. Es que un arroz con mango, creo que en algunos países, es como una expresión de algo muy extraño. Me contaron una vez en Occidentes, creo que en Colombia. Colombia de Tocamán. Me dijeron, esto es un arroz con mango, que era como una expresión de algo que no va junto nunca, ¿sabes? ¿Sí? Sí, comen todo con arroz. ¿A ti te pega el chocolate con queso? ¿Cocolate así de primeras no? ¿Dónde se come? En Colombia. ¿En Colombia? Pues lo grabé, de hecho. No sé, cada país tiene sus... Es el chocolate. Culinaria. O sea, chocolate caliente. En vez de comerlo con churros, pues le echan queso y se derrite el queso. Está bueno. Está raro. Está bueno. Es raro. Es como esto. Es raro. Al final te sabe más a mango con algo... De coco. Pegajoso. Aquí tenéis el ticket. 4.398 watts. No, esto. 4.704... No, esto es antes el descuento. Ah, el gran total. O sea, serían 4.700 y nos queda en 4.300... 4.400, básicamente. 4.400 watts. 118. Entre 4. 29 euros cada uno. Nos han hecho el descuento por reservar antes. Así que si venís por lo bestia con tiempo, reserváis. Y si no, pues paga el 10% extra porque vale la pena, la verdad. ¿Qué te parece el precio? Barato. Barato, ¿no? Con una cantidad de comida que hay. Baratísimo. Que hay salmón, hay... Es una locura. Y es todo fresco, todo de calidad, lo hacen al momento. El Hagen Daz este, el Hagen Daz este, las bolas de helados que vas abajo, está la tienda Hagen Daz. Solo una bolita que ya te cuesta como 4 euros. Y el sashimi de salmón ya solamente lo he comido ya. Calidad-precio es el mejor buffet que he comido nunca. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Continuamos nuestra aventura por Tailandia, vamos a ir a otros países. En total, si no se me va la pinza, que ya se me ha ido, igual hacemos como 6 países por Asia. ¿6? No lo tenéis muy claro aún, pero más 4 haréis. Adelantamos el siguiente país, Camboya. De Tailandia, vamos a Camboya. A los templos de Angkor. A ver que se cuece por ahí. A comer bichos. A ver, a ver, a ver, a ver.